Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, es para mí un honor el poder presentar el día de hoy el dictamen de la Comisión de Reforma Agraria, que tiene una reforma de gran trascendencia, al exponer la necesidad de que las mujeres cuenten con la mayor participación en la toma de decisiones dentro de las autoridades u órganos de los ejidos. La exclusión de mujeres de los espacios de toma de decisiones, limita las posibilidades de fortalecer los principios de democracia en una sociedad, dificulta el desarrollo económico y desalienta el logro de la igualdad del género. Las mujeres tienen que ser participantes activas en la determinación de las agendas para el desarrollo, porque hoy en día su actuación en los diferentes espacios ha adquirido un carácter prioritario. Es fundamental, por tanto, una mayor representación de las mujeres, así como la armonización de la legislación mexicana con los instrumentos internacionales en materia de derechos políticos y derechos de la mujer. En el informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 1995, se expuso que la pobreza de la mujer es directamente relacionada con la ausencia de oportunidades y con su mínima participación en el proceso de decisiones. resulta de vital importancia la existencia de una mayor vinculación de las mujeres en la vida de los núcleos de población ejidal, lo cual en muchas ocasiones resulta imposible para ellas. Es necesario impulsar una nueva dinámica social que fortalezca un desarrollo participativo gradual dentro de los ejidos y comunidades, promoviendo un crecimiento, sostenibilidad y mayor cohesión social. La Cámara de Diputados y en especial esta legislatura ha sido y es impulsora de los derechos humanos, de la igualdad, la libertad y la ciudadanía de las mujeres, así como promotor de la incorporación de la perspectiva de género en las políticas públicas. El dictamen que hoy ponemos a su consideración busca ratificar el compromiso de continuar la lucha para respetar, proteger y garantizar el acceso de las mujeres al pleno ejercicio y goce de sus derechos humanos a través de sus representantes en todos los ámbitos de gobierno, para impulsar iniciativas, reformas y estrategias, en particular de su integración a las candidaturas o puestos de elección que integran el comisariado ejidal y el Consejo de Vigilancia. La Comisión realizó una exhaustiva revisión de la legislación vigente e identificó que efectivamente no se encuentran previstas de manera imperactiva la participación de la mujer en las planillas, a contender por la representación de los núcleos agrarios, pese al número de mujeres que actualmente cuentan con títulos de las que las legitiman como titulares de derechos agrarios. La participación igualitaria de la mujer en la adopción de decisiones no sólo es una exigencia básica de justicia o democracia, sino que constituye una condición necesaria para que se tengan en cuenta sus intereses. Sin su participación y la incorporación de su punto de vista a todos los niveles del proceso de adopción de decisiones, no se podrá conseguir el objetivo primordial que es un desarrollo conjunto. Por lo anterior expuesto, la Comisión de Reforma Agraria somete a la consideración de la Honorable Asamblea el proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al artículo 37 de la Ley Agraria. A nombre de mis compañeras y compañeros de la Comisión, les pido su respaldo al presente por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Está a discusión el dictamen.